Y ando que me lleva a la tristeza, su copa panchuretti y la tracalosa de Monterrey, oiga Me acabé todo el tequila de la barra, y entre más borracho estoy más te recuerdo Yo soy de esos que se mueren en la raya, o te olvido o me muero en el intento Aún no acepto que de mí ya te olvidaste, yo sigo aquí viviendo del pasado Tu recuerdo entre más viejos se hacen, reverdecen como espinas en el viento Con mis ojos voy golpeando las paredes, y aborracho lo que quiero es solo verte Con el humo y el cigarro y tu recuerdo, más que llora mi enemigo el lado izquierdo Yo no sé por qué no dejo de extrañarte, si debiera ni entre sueños recordarte Hasta el aire tu perfume me regresa, soy adicto por tu adiós a la tristeza Y por tu culpa sigo borracho de amor chiquitita, la tracalosa de Monterrey Aún no acepto que de mí ya te olvidaste, yo sigo aquí viviendo del pasado Tu recuerdo entre más viejos se hacen, reverdecen como espinas en el viento Con mis ojos voy golpeando las paredes, y aborracho lo que quiero es solo verte Con el humo y el cigarro y tu recuerdo, más que llora mi enemigo el lado izquierdo Yo no sé por qué no dejo de extrañarte, si debiera ni entre sueños recordarte Hasta el aire tu perfume me regresa, soy adicto por tu adiós A la tristeza